Vamos a abrir ya tu cuenta con eToro, abres tu navegador de internet y vas a copiar este link que está aquí es un link que tengo como socio de eToro independientemente de que seas socio, es la plataforma que utilizo y es la que te hubiera recomendado obviamente me dan una comisión cada vez que alguien se inscribe pasando por este link pero a ti no te genera ningún cargo extra dicho eso y copiando el link te va a abrir esta ventana y vas hasta abajo donde dice aún no tienes una cuenta, la abres y pones tu nombre, apellido y haciendo clic ahí, desde ahora puedes operar con tu cuenta, fácil no? y pues aquí para completar tu cuenta obviamente le das clic aquí o si no más abajo donde dice configuración y este ahí te das te da la opción de a completar tu cuenta las cuentas de broker online son prácticamente seguras y muy reglamentadas bueno enseguida vamos a ver los principales herramientas que tiene la plataforma y aquí donde está este aquí dando clic en la foto aquí en el perfil en el perfil puedes ponerle este una fotografía que a ti te guste y pues aquí enseguida normalmente te da una lista de instrumentos de empresas por default y tu las puedes modificar este como gustes aquí en portafolio luego vas a ver bueno vamos a ir al portafolio virtual mejor aquí normalmente cuando abres regreso cuando abres te habla en tu portafolio real donde pues tienes dinero esté aquí disponible que puedas invertir y para seguir explicando vamos al aquí vamos al portafolio virtual son las mismas ventanas solo que bueno tienes este 100 mil dólares que puedes invertir ahí no? fricticiamente y como diferencias lo real a lo virtual los colores son diferentes aquí está como un gris oscuro no? si? aquí y todo un gris oscuro aquí pero cuando vas a lo virtual está en azul aquí es azul si? bueno entonces vimos que enseguida tiene las mismas este poldefault algunas empresas que te dan que bueno apple google este commerce band y etcétera no? el aapl o g o o e g eso se llama tickers o sea es como el símbolo el símbolo el símbolo el símbolo este como se dice la abreviatura de las empresas entonces normalmente cuando vas a buscar una empresa lo puedes buscar por sus abreviaturas o por su nombre completo que se llama en inglés tickers bueno pues tenemos portafolio donde puedes ver las acciones en las que estás invirtiendo en este momento aquí tengo apple tengo este buyer card y etcétera bueno nada más esos dos y órdenes pendientes son las que quiero invertir pero no están al precio que quiero comprar bueno noticias puede decir bueno qué es lo que llevo llevo ganando esto y tengo es lo que tengo en mi portafolio llevo ganando 3.15 por ciento instrumentos aquí son acciones índices criptomonedas en las que puedes invertir las puedes buscar por ejemplo si damos en criptomonedas y vemos todas las criptomonedas que tiene en la plataforma yo creo que son como 15 algo así y bueno ahí dice 15 de hecho y si regresamos como podemos regresar ahí en mercados y vamos a etf es etf son son como son son portafolios que están adexados y que quieren reproducir lo que es un índice y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la definición de esto bueno son hay 140 45 y si regresamos al mercado y vemos hay acciones que todo cuenta aquí no nos dice no nos dice exactamente cuántos hay pero son más de 1500 500 este empresas diferentes si aquí bueno dice la bolsa de frankfurt si decimos ver todo podemos ver este que hay 110 empresas de la bolsa de frankfurt y etcétera regresamos en acciones para ver qué opciones más tenemos tenemos la bolsa de frankfurt y aquí vemos lo de tecnología bienes de consumo empresas de servicio en empresas financieras en salud y materias básicas etcétera y pues si queremos ver si vamos ahí industrias o mercados y ahí vemos todas las bolsas que hay ahí o sea bueno mercados nueva york tecnológico bolsa de nueva york en general frankfurt londres parís madrid etcétera bueno aquí no hay méxico pero hay algunas acciones que de empresas mexicanas que están en la bolsa de nueva york aquí las puedes encontrar también aquí son es lo de lo que se trata de instrumentos y bueno hay materias primas hay índices es como un portafolio pero que es que se mueve según el mercado o sea que es un reflejo del mercado las divisas son las este vamos a ver hay 47 por ejemplo puedes invertir con que aquí es el euro dólar americano o sea aquí que significa esto significa que el el este a comparación al precio de que de que se ha se abrió el mercado el el dólar americano se ha apreciado un 17 por ciento punto 17 por ciento significa que el euro ha bajado un punto 17 por ciento eso lo explicamos un poco más adelante vamos a ver todo esto personas que es algo un poco interesante puedes copiar lo que hace alguien si este no tienes que hacer algo nada solo que copias la persona entonces podemos ver este si recorremos el cursor porque por ahí podemos buscar a quien tiene este un buen rendimiento este año un buen rendimiento este año hasta ahorita bueno si por ejemplo este y vemos su riesgo es el 5 por este 5 son puntuaciones del de la plataforma entonces más a de aquí en adelante si le das copiar todo lo que él hace cuando él compra compras automáticamente si entonces no tienes que hacer nada solo con copias bueno yo creo que nunca la en la plataforma no te permiten copiar al 100 por ciento si y también la idea del curso es que tú puedas hacer lo que tú solo bueno aquí he visto mucha gente se queja de los de a alguien que se que ha copiado pero no es tan malo copiar lo que hace alguien cuando uno no tiene tiempo pero hay que ver exactamente qué tipo de inversores y para hacerlo solo que le das clic aquí en cualquier lugar ahí en el perfil de la persona y pues puedes ver lo que ha hecho está aquí desde desde el año pasado el año pasado ganó 185 por ciento ganó más que yo yo gané 120 y 27 por ciento y este año lleva 14 por ciento bueno yo llevo más de cincuenta y tanto por ciento pero no me puedes copiar ya que uso un bueno él él la plataforma me ha calificado de que uso un un riesgo de 89 de 8 a 9 siempre 89 entonces dicen que es muy riesgoso y no permite que nadie me copia pero bueno es el tipo de inversor que soy para mí el riesgo es cuando no sabes lo que estás haciendo sí este bueno nada más le das copiar ya puedes copiar a alguien y luego tenemos copia portafolio es que puedes copiar por completo un portafolio sí y este a veces te piden muchísimo dinero como que como cinco mil para poder copiar el este portafolio por ejemplo que que lleva ganando 21 por ciento el procedimiento es el mismo le das clic ahí y le das invertir y pues te dice que necesitas poner 5050 dólares y clubetero es algo nuevo y lo puedes checar invita a un amigo pues enviarles de ahí creas creas un link este ayuda puedes ver toda la información que necesitas este horario de mercado este cuenta profesionales etcétera y lo más importante es el retiro de fondo como que tiras dinero aquí puedes poner la cantidad de dinero que quieres que tirar curación aquí pues también complementar este tu perfil puedes cambiar el idioma si quieres ponerle este alemán italiano chino etcétera aquí haces esto y hasta abajo puedes completar este tu perfil hasta arriba cuenta y operaciones y esto y lo puedes hacer aquí complete tu perfil o ahí en configuraciones y aquí cuando quieres salir del sistema aquí le da salida y finalmente lo más importante es depositar fondos aquí pues puedes depositar el mínimo son 80 183 euros y pues tienes que poner una tarjeta asociada y asociada es muy seguro si alguien entra a tu cuenta y hace algún movimiento siempre va a tu cuenta o sea a tu cuenta bancaria o sea si alguien vende algo que has comprado siempre el dinero va a tu cuenta no si la persona puede meter una cuenta nueva no va a pasar siempre va a tu cuenta este de referencia entonces es muy es muy seguro yo se me hace esos tipos de plataformas y como te he dicho están bien este implementadas pues qué es lo que me gustaría que hicieras como tarea y vas a ir en seguimiento este y aquí vas hasta abajo cree este crear una lista nueva y vas a agregar y vas a agregar empresas que conoces y en en empresas que te gustaría seguir sale en por ejemplo empresas nuevas o pones el nombre que quieras sí ya está creada tu lista y ahora la tienes que agregar empresas puedes buscar empresas aquí o simplemente pues dices a añadir instrumentos ahí te va a decir bueno que sí que quieres materias primas cripto monedas divisas y vas a acciones por ejemplo y pues vas a industrias o inter intercambio eso es mercado entonces dices bueno si este que mercado la empresa que te gustaría agregar en qué país está o en qué mercado está por ejemplo si vamos al mercado al nice es el mercado de nueva york y nasdaq son las tecnológicas las empresas tecnológicas o sea igual estados unidos y pues puedes agregar pues no sé apple por ejemplo ya está ya está agregada en tu lista son empresas son empresas que vas a seguir si y amazon si allá está ya tienes dos y luego regresas este atrás puedes agregar bueno vas a fun food y haces lo mismo no y también puedes crear varias listas empresas norteamericanas y empresas este américa europeas o empresas de alemania igual lo mismo vas a seguimiento y pues vas hasta abajo crear lista entonces puedes crear una lista de empresas estadounidenses lista de empresas alemanas y todo y así así de siempre por aquí también por ejemplo puedes eliminar este las empresas que no te gustan aquí por ejemplo si no quieres eso es un índice si no quieres seguir este índice nada más le le das este si le quitas el clic dice que sea eliminado en tu lista y si lo quieres agregar este aquí bueno dices lista de seguimiento ya está agregado y lo puedes agregar en donde quieras qué más podemos ver si regresamos al seguimiento vemos el portafolio y aquí pues ya dices ya ves lo que tienes disponible de hecho es este dinero que puedes cuando quieres retirar dinero donde está retirar fondos es este dinero que ya estarías que es el que estaría disponible para que puedas retirar si y pues aquí si le das clic a la esquina derecha vas a ir directamente a tu portafolio lo que ves lo que es lo que estás lo que estás invirtiendo y esto Si regresas a tu lista. Bueno, la tarea entonces es crear tu lista y vamos a seguir explorando y explicando qué es lo que hemos de vender, comprar, sentimiento. Vamos a explicar todo lo que vemos ahí. Pero me gustaría que creas una lista de empresas. A base de eso vamos a hacer un estudio de esas empresas. De hecho eso, cuando hayas creado tu cuenta, me lo haces saber y pasamos a lo siguiente. Un abrazo.